Sí, yo creo que el destino me llevó a contar historias en audio porque yo desde chico me encantaba contar historias mientras jugaba mis figuras de acción de Dragon Ball Z, de Marvel y me acuerdo que escribía mucho, sobre todo en la secundaria y en la prepa. Pero después, conforme ya la vida me fue acomodando en medios de comunicación, me di cuenta de que podía hacer un montón de cosas a través del audio y sin tardarme tanto tiempo. Le intenté con video en algunos trabajos de la universidad, pero el proceso de edición y de renderear era muy desesperante y como que no terminaba de estimularme o de emocionarme el trabajo final resultante. Lo que te decía de la radio como un medio muy importante para estimular la imaginación y por qué terminó influyendo en que yo decidiera hacerme un radialista o un podcastero fue cuando mis papás ponían la radio específicamente en un programa, no sé si tú lo has escuchado, que se llama Don Justo Preciso. Don Justo Preciso, es un personaje ficticio de la radio Tapatía que duró décadas en, no me acuerdo en qué estación, creo que era Formula Melódica y desde las 6 o 7 de la mañana era un programa que tenía de fondo gallinas y vacas. Se equivocó la paloma Se equivocaba Mire, por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo era el agua Creyó que el mar Era el cielo Que la noche La mañana Que las estrellas Rocío Que la calor la nevada Y entonces era muy divertido Como que estar cambiándole al dial Mientras mis papás me llevaban a la escuela A la primaria en ese entonces Y pues pasabas del ritmo Este vertiginoso De las noticias De los programas de entrevista O de debate con fondos musicales Muy machacones Y de pronto le pasabas a esta estación Y era como La Guadalajara de los 30 O la Guadalajara de fuera O más bien El Jalisco Rural Y eso era como Muy estimulante Y tú te preguntabas ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué habla así? Entonces Es un medio muy maleable Donde tú pones La otra El 50% Pues queda en el escucha Y eso Para mí es fascinante Ya no se la des a nadie Mejor que sea Empecé a mitad de la carrera Fue cuando ya Decido irme Totalmente de lleno A la radio Y pues empiezo Con programas de música Así lo que haría Un tipo de 22 años Cuando Que quiere Que quiere decirle a la gente Que escucha esta banda Porque estas bandas Están chidas Y si no escuchas estas bandas Tienes muy mal gusto musical ¿No? Pero ya fue hasta la carrera Hasta 2006 Que sale un programa Que se llama Cancha Pública En C7 Que estaba justo El Mundial de Alemania Y yo le propuse Una sección Al productor Y conductor De ese programa Pues para hablar De cuestiones culturales Alrededor del fútbol Entonces Empiezo en la tele Pero de ahí Me hago compa De otro Otro comunicador Se llama Pablo González Y entramos a una convocatoria En una estación Que estaban haciendo En ese momento Que es RMX Nosotros salimos Ganadores de ese De ese rastreo Y ya empezamos a trabajar En RMX Entonces desde ahí Era como Como que ya se veía Que si Si podía yo Dedicarme a eso Y ya pues de ahí Me voy a Máxima Luego empiezo A hacer colaboraciones Con Radio DG Y Pues no sé Empieza como a configurarse Todo esto de que si No solo es tu voz La que vale Sino Todas las cosas Que puedes decir A través de ella No solo es tu voz Sí, es muy importante en lo que yo hago en los podcasts la parte clave es la distribución porque puedes hacer un proyecto muy bueno que nadie escuche, ¿no? En el podcast de Esto no es radio ustedes van a encontrar dos vertientes una sección que se llama Oye, pero a ver, que es cada semana que son entrevistas muy relajadas con personalidades que me fascinan, ¿no? Que pueden ir de la fotografía al activismo, a la política a la cultura, a la pintura la escultura, y esa es digamos una charla ahí, pues muy relajada pero también está Esto no es radio, el proyecto en donde cuento historias que pasan por un proceso editorial mucho más largo, donde se tiene que grabar en locación se tienen que hacer efectos de sonido se tiene que generar una estructura narrativa para que la persona desde el minuto uno ya esté como totalmente comprometida con ¿y qué pasó después? ¿y qué pasó después? ¿y qué pasó después? En el 2018 hice un viaje por distintas partes de México para encontrar historias A veces digo que superan la realidad O sea, de repente reaccioné y dije fue el que me estaba pegando el poli que me pegó A veces digo que rozan la fantasía No, no vimos su espíritu ni su sombra, ni su imagen pero a lo mejor esto todavía es más canijo En este programa escucharás voces de personas que vivieron situaciones límite ¿Cómo llego a una terapia de conversión? Bueno Y de otras que tomaron decisiones que los cambiaron para siempre Entonces de repente yo era el único que estaba ahí el único que tenía las llaves de la radio Decía que había veces en el transcurso de la guerra los dos, tres años que duró que le daba flojera regresarse a la guerra Él venía a su casa Este programa se llama Esto no es radio y aquí escucharás lo que pasa cuando viajas por el mundo Y mientras buscaba a mi esposa en el jardín me encontré en el suelo a una persona Y volteas el micrófono Desangrándose Entonces es precisamente por eso le llamo Esto no es radio Es como cosas que no normalmente no estás habituado a escuchar pero cuando ya te comprometes con tus audífonos a escuchar activamente dices ¡Wow! Esto quizás podría ser mucho más estimulante a estar buscando viendo memes o viendo videitos en Facebook o conectándote a Netflix un buen rato Aparte lo chido de escuchar y consumir podcast es que te pones los audífonos y puedes hacer otras cosas mientras vas escuchando y eso es una gran ventaja que los otros medios afortunadamente no le pueden quitar al podcast o a la radio es impensable ¿no? para la realidad mexicana decir ah pues esta estación de radio está fondeada por sus propios radioescuchas eso no pasa en el aspecto más amplio o sea digamos en el aspecto predominante eso no pasa todas las estaciones de radio públicas en México dependen del estado entonces no pueden financiarse y no pueden financiarse porque no pueden vender pautas comerciales y no pueden vender pautas comerciales porque la radio comercial siempre ha presionado para que las radios públicas y estatales no lo hagan y creo que también está cansada porque durante mucho tiempo sus sueros o su agua o su gatorade se lo mucho venía de las pautas que los gobiernos le meten ¿no? y eso también compromete editorialmente entonces entran como en este círculo vicioso de vamos siguiendo haciendo esta radio cómoda para que nos sigan pagando pero entonces ya nos van a estar pague y pague menos y el pastel va a estar cada vez más chiquito para las mismas estaciones entonces pues con quién quieres quedar bien ahora ¿no? y para quién estás haciendo esa radio también doy talleres de producción de radio narrativa de podcast narrativo el taller se llama voltea el micrófono porque precisamente es como en vez de estar tú como hey yo soy el tipo cool y vamos a ahí te va esto de arcade fire y esto de dualipa ¿no? entonces la idea la idea es como cambiar eso ¿no? voltear el micrófono para que alguien te cuente las historias entonces si quieren saber más de eso pueden escribirme en las redes sociales que ya dije arroba microgedel en twitter e instagram o arroba esto no es radio mx en instagram y esto no es radio en twitter y esto no es radio i Gracias por ver el video.